¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un tema que no es clínico, pero es un tema muy interesante porque vamos a ver que aquí en Medellín, aquí en Antioquia, estamos haciendo lo más innovador que hay en el mundo para control de dengue, psique, chikungunya. Y es el control biológico con una bacteria que se llama Wolbachia. Mientras nos abren la presentación les voy contando que este es un proyecto que empezamos por allá en 2014 y lo empezamos luego de la visita de unos investigadores de la Universidad de Monash de Australia que conocieron de los trabajos que veníamos haciendo en PESET sobre epidemiología del dengue, clínica, evaluación de vacunas, etc. Y ellos nos propusieron este tema, controlar estas enfermedades con una bacteria. Al principio cuando nos hablaron de la bacteria Wolbachia, nosotros no sabíamos que era eso, no la conocíamos, pero ya después nos fuimos familiarizando y les voy a contar entonces un poquito en qué consiste el proyecto. Resulta que estamos hablando del dengue y el dengue es una enfermedad muy complicada que tiene un vector con una gran capacidad de sobrevivir a todos los ambientes adversos, que donde ya se acepta que no somos capaces de erradicarlo, pero que además es una enfermedad que está creciendo. Ya se acepta que un tercio de la población mundial está en riesgo de contraer el dengue y en el caso de Colombia es una enfermedad que nos produce un gran costo. En la epidemia de 2010 nos explicaban los economistas de la salud que al país le costó 160 millones de dólares. Se acepta que en estos momentos el estado y el costo de la enfermedad, costos directos e indirectos, son del orden de 200 millones de dólares. Y si nos vamos solamente a lo que vale el paciente hospitalizado o el paciente ambulatorio, estas son las cifras que tenemos, también por estudios hechos por otras personas. Aquí están un ambulatorio y una… Creo que lo estoy haciendo porque no es… En fin, ahí están los datos, lo que vale un ambulatorio y un hospitalizado en Colombia. Pero también tenemos… Ah, perfecto, gracias. Y aquí tenemos que la enfermedad está extendiéndose, ya son más los países que están endémicos. Hace poco nos contactaron de España, están en el Mediterráneo, ya la desayipti, nos están pidiendo ayuda para enfrentarlo, porque una enfermedad, un caso de dengue en España, por ejemplo, es un problema grave para el turismo. Entonces, si la gente deja ir a todas esas costas mediterráneas porque hay dengue, es un gran problema. Entonces, nos están pidiendo desde ya, ya que tiene el vector, de que hagamos el control biológico con volvaquia. Pero también estamos encontrando que por este cambio climático el mosquito está ganando en altura. Ya lo encontramos acá en el Valle de la Urrá a más de 2.300 metros de altura. O sea, recuerden cuando la primera Zika decíamos llega hasta 1.800 metros y lo del Zika fue en el 2015. Estamos en 2018 y ya lo podemos encontrar, o ya lo encontramos a 2.302 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, es un problema que nos está creciendo. ¿Esto por qué no me pasó? ¿Y entonces qué ha ocurrido? Pues desde hace muchos años, como no tenemos vacunas, como no tenemos medicamentos, pues lo que ha habido es una estrategia para tratar de controlar el vector. Y lo que ha habido hasta ahora de estrategia es tratar de eliminarlo. Por allá en los años 60 se logró que reculara el vector. En Colombia solamente quedó por allá en Tibú, en la frontera con Venezuela, norte de Santander. Pero después ya reingresó el vector y en estos momentos ya se acepta que no tenemos forma de controlarlo, de eliminarlo. Pero entonces, de todas formas, cuando hay un brote epidémico se aconseja fumigar para bajar la población y que la transmisión sea menor. Y se utilizan educación en la comunidad, destruyan los criaderos o usar las visidas. Lo cierto es que tenemos cada día más dengue. Y esto es lo que hace la Secretaría de Salud. Hay un brote, venga, vamos a echar todo esto insecticida, se utiliza el malatión. Ya los mosquitos de Medellín son resistentes al malatión. Ya tenemos datos de comuna por comuna. Pero además… Pero además ya hay mayor conocimiento también de los efectos adversos de la insecticida. Ya la asociación de cáncer con malatión ya es clara, ya lo hemos mirado, ya lo ha reconocido como tal la Organización Mundial de Salud. Y por eso una de las recomendaciones es solamente utilizarlo si hay un brote epidémico. Si no hay brote epidémico no se debe utilizar, por el problema que tiene para la salud humana y el problema que tiene también para los otros insectos. Ya hay una preocupación mundial porque nos estamos quedando sin los insectos polinizadores. Y cuando yo hago una expresión de insecticidas, estoy también matando insectos polinizadores. Y aquí lo que vemos inicialmente en 2013 se sacó la relación del cáncer de seno con el malatión. Pero ya después la Organización Mundial de la Salud ya pone la evidencia en animales, es indiscutible. La evidencia epidemiológica cada vez es más fuerte de ese problema. Entonces, lo que tenemos hasta ahora sin vacunas, sin medicamentos y lo del insecticida hace que estemos muy mal en el mundo, muy mal situados para controlarlo. La Organización Mundial de la Salud se reunió en su comité de expertos y dijo, bueno, tenemos que hacer algo. Tuvimos epidemia de dengue, al año siguiente tuvimos epidemia de chikungunya, a la siguiente epidemia de zika y a otras en el 2016 epidemia de dengue. O sea, cuatro años seguidos con epidemias todas transmitidas por el mismo vector. Tenemos que hacer algo. Entonces, hay este otro método. Este método no busca acabar con el mosquito. Este lo que busca es quitar el mosquito la capacidad de transmitir los virus. O sea, es reemplazar la población de mosquitos susceptibles, susceptibles de transmitir la enfermedad por mosquitos incapaces de transmitirlo. Y eso es lo que actualmente se llama el World Mosquito Program, en el cual el segundo país más adelantado en el mundo es Colombia. Tenemos que es un proyecto que inició en Australia. Se hicieron liberación de mosquitos con volvaquia, aquí en el norte, en Kers. Después pasaron a Indonesia, en Vietnam. Tienen unos pequeños estudios y de ahí pasamos a Colombia y Brasil. Brasil y en Río de Janeiro, en Colombia, en Bello y Medellín. Y ya en este último año, ya ha llegado a 12 países del mundo y cada vez hay más. Entonces, es un programa que es sin fines de lucro. Esto no se vende, esto se regala. Es lo más económico que hay, porque además usted libera mosquitos con volvaquia. Ahora le explico cómo funciona y ellos se mantienen. La población ya que no es capaz de transmitir los virus, se sigue reproduciendo igual que el mosquito que sí lo transmite. Y reemplazamos la población y no hay más transmisión. Es seguro, es muy seguro, porque la volvaquia solamente infecta células de insectos. No hay ningún caso reportado en el mundo de otro animal, de otro mamífero, de una persona que haya tenido una infección con volvaquia. No se puede infectar porque la volvaquia es una bacteria intracelular obligatoria, exclusiva de células de insectos. Entonces, eso hace que para los seres vivos, los demás seres vivos, sea lo más seguro que hay. Eso ya está completamente aceptado a nivel internacional. Hace poco, ahora el primero de agosto, salió el boletín de Bill Gates. Bill Gates es uno de los que nos está financiando, no está aquí en Colombia. Ya en Australia, por primera vez, llevan cuatro años sin ningún solo caso de dengue, porque reemplazaron la población de mosquitos silvestres por mosquitos con volvaquia. Entonces, ¿pero qué es eso de la volvaquia? Pues resulta que estamos diciendo, es una bacteria natural, no ha sido modificada genéticamente en nada, está en muchos insectos, 60% de las especies de insectos invaden las células de insectos. Solamente se transmite cuando un insecto copula con otro, todos sus descendientes nacen con volvaquia, uno puede comer el insecto, se lo pueden inyectar, lo puede picar a uno, no solamente se… o un insecto puede tener canibalismo con otro, no, para transmitirlo tiene que ver por la copula. Lo tenemos en Colombia, lo hemos encontrado en otros insectos, ahí en el PC, nosotros vivimos haciendo inventarios en todo el país, ya hemos encontrado, por ejemplo, vectores de leismania con volvaquia y en los grillos, las mariposas, en muchas partes, en muchos insectos hay volvaquia, o sea, no es un germen extraño para nosotros, está en la naturaleza y además… vamos a poner este video… está en la naturaleza, no ha sido manipulado y está en el mismo mosquito o lo estamos liberando los mismos mosquitos a ese. Aquí está el fundamento del proyecto. Tito Aedes aegypti es originario de África, durante los últimos 400 años se ha extendido a todas las regiones tropicales del planeta, transmitiendo diferentes virus a las personas. Actualmente en la Universidad de Antioquia trabajamos en una nueva forma para detener la transmisión del dengue. Nuestro método consiste en el uso de la volvaquia, una bacteria que vive de forma natural en las células de algunos insectos y pasa de generación en generación a través de sus huevos. La volvaquia se puede encontrar hasta en el 60% de las especies de insectos, como las moscas de la fruta, polillas, libélulas y mariposas. El control biológico con volvaquia funciona así. Si un mosquito macho con volvaquia se une con una hembra que no la tiene, sus huevos no nacerán. Si la mosquita hembra tiene volvaquia, pero el macho no, todos sus huevos nacerán con la volvaquia. Cuando dos mosquitos con volvaquia se aparean, los huevos nacerán y las nuevas generaciones de mosquitos tendrán la volvaquia. Después de varias generaciones, el número de mosquitos con volvaquia aumentará hasta que casi todos los mosquitos sean portadores de la bacteria. Queríamos ver si podíamos usar la volvaquia como una forma para detener la transmisión del dengue. Lo primero era lograr que la volvaquia estuviera dentro del mosquito para que así creciera y se pasara entre generaciones. Usando agujas microscópicas, tomamos la volvaquia de la mosca de la fruta y la inyectamos en los huevos de Aedes aegypti. Nos tomó miles de intentos, pero al final lo logramos. Después tomamos los mosquitos que ya tenían volvaquia y los infectamos con el virus del dengue. Y encontramos algo sorprendente. El virus no crece bien dentro del mosquito, por eso no puede transmitirlo a las personas. El siguiente paso consistió en liberar mosquitos con volvaquia en comunidades con altos índices de dengue, como la comuna París de Bello, Antioquia. Tomamos mosquitos locales y los llevamos al laboratorio para que se aparearan con los mosquitos portadores de volvaquia. Y sucedió. Con el apoyo de la comunidad y de los entes reguladores, autoridades civiles y de salud, probamos nuestro método. Con esta aprobación, en 2015, iniciamos las liberaciones de mosquitos con volvaquia en la comuna París de Bello. Los mosquitos con volvaquia fueron liberados una vez a la semana durante varias semanas. Así, al pasar algunos meses, cerca del 100% de los mosquitos tenían la bacteria. Y en la actualidad aún la aportan. Las investigaciones actuales en 12 países, incluyendo Colombia, en las ciudades de Bello y Medellín, esperan demostrar cómo a través de la volvaquia es posible interrumpir la transmisión del dengue, el zika y el chikungunya. Entonces, este es el fundamento del proyecto, pero todo, cada uno de estos va sustentado por una investigación científica muy profunda que se ha ido publicando en las revistas de mayor impacto. Se ha demostrado cómo funciona, la bacteria volvaquia compite con el virus por la albúmina, gana la bacteria, el virus no se puede reproducir. Todo eso ha sido publicado y se ha publicado cómo sirve para muchos virus, todos los virus que tramite la desayipti. Entonces, luego de tener esta invitación de monas empezamos a transferir tecnologías de allá, tenemos un insectario muy moderno, todos lo hacemos, la técnica molecular es de avanzada y tenemos entonces que empezamos después de tener todos los permisos requeridos localmente a empezar los primeros estudios. Antes de liberar, hicimos estudios en el laboratorio, lo publicamos en Nature, cómo nuestros mosquitos con volvaquia no pueden transmitir el zika y también en PLOS publicamos de que nuestros mosquitos tampoco pueden transmitir el chikungunya y también en otra publicación, la tengo aquí, demostramos que nuestros mosquitos del Valle de la Urra tampoco pueden transmitir el dengue. O sea, se hicieron todos los estudios, ya con eso fuimos a las autoridades y con las autoridades locales, se seleccionó el barrio París de Bello, que es este, para hacer una prueba piloto, una prueba piloto donde nosotros queríamos mirar tres cosas. Estamos trabajando 1.800 metros de altura, que es el barrio París. Cómo se comporta la bacteria volvaquia 1.800, porque en Australia, en Indonesia y en Vendana están al nivel del mar. Segundo, tenemos la capacidad nosotros de producir mosquitos 100 por ciento infectados con volvaquia, era un reto para el PCED. Y lo tercero era, ¿será que la gente acepta que llegue a la universidad a soltar zancudos? Zancudos con una bacteria que no se ha escuchado nunca, no se sabe cómo se pronuncia. Entonces, era un reto grande y nosotros decíamos, si la comunidad está bien informada, claramente informada, va a aceptar la medida de control, porque la gente le tiene miedo al dengue, eso ya lo sabíamos. Entonces, empezamos en el barrio París, allá habían 45 mil personas y empezamos a socializar el proyecto a todo nivel, a los industriales, comités de ética, autoridades de todo, el Ministerio del Medio Ambiente, el ANLA, el Ministerio de Salud, todas las autoridades y a la comunidad. Fue una campaña enorme, capacitamos en la universidad 35 líderes del barrio, la mayoría son unas señoras, estuvieron tres meses haciendo un curso, saben mucho de dengue, más que muchos médicos, saben mucho de control biológico, más que muchos médicos, saben más de comunicarse con las mismas comunidades para un mensaje científico. Fue un curso muy bonito, 35 señoras, tres meses y después de ellas se fueron casa por casa a socializar el proyecto con sus vecinos, fueron a cinco mil familias y de esas cinco mil familias, el 95 por ciento firmaron el informe de consentimiento, acepto que liberen los mosquitos aquí en mi cuadra, en mi barrio. Hubo cinco por ciento que no firmaron, pero decían, no tenemos ningún problema, que la liberen, pero no me pongan a firmar ningún papel, que yo no firmo nada. Ahora que estamos en un barrio complicado, donde no entra la policía, donde vienen todos los problemas sociales y donde la gente, pues la mayoría desplazada, gente con mucho problema, les da miedo firmar y con toda razón, pero participaron muy activamente en todo y tenemos una comunicación permanente con ellos, un trabajo social hermoso y entonces ya con esa aprobación mayoritaria de la comunidad, 95 por ciento, entonces dividimos el barrio en cuadrados, lo que se llama grids, de 50 por 50 metros y en cada dos mil 500 metros cuadrados, una vez por semana fuimos a liberar mosquitos, no fuimos, la misma comunidad liberó los mosquitos, nosotros llevamos y la comunidad los liberaba y también poníamos trampas para ir localizando, unas trampas que tuvimos que importar para capturar mosquitos adultos, acuérdate que la de Zayipti es diurno, entonces es difícil capturarlo, pero con esas trampas las cogemos y las instalamos en las casas de las personas y la misma comunidad salía en el día, una vez por semana, caminando calle por calle a liberar los mosquitos, entonces ellos mismos, la comunidad se sentía identificada, esto es otro video, si me lo quieres poner, también salen los mosquitos ahí muy bonitos, en cámara lenta, cómo van saliendo aproximadamente 100 zancudos cada dos mil 500 metros cuadrados y eso lo hicimos durante 21 semanas, una vez por semana durante 21 semanas. Pues nosotros terminamos de liberar en diciembre de 2015, cada semana traemos los mosquitos, los llevamos al laboratorio, examinamos qué porcentaje tienen volvaquia, mira cómo está esto, entre 95 y 100 por ciento los mosquitos tienen volvaquia, tenemos vigilancia ya de los casos febriles, a veces hay dengue, no hay ninguna transmisión de dengue ni de zika en el barrio París después de esto, o sea, es una comunidad. Y si vemos acá, prácticamente todos los mosquitos tienen volvaquia, la raya roja son los negativos, ya no hay, ya los mosquitos del barrio París y estamos hablando casi tres años después de haberlo liberado, o sea que esto persiste en el tiempo, los modelos matemáticos hechos por los ingleses dicen por lo menos van a proteger durante 80 años, por lo menos y eso pues ya es bastante. Bueno, tenemos entonces que estábamos en la prueba piloto cuando se da la reunión de la OMS por la epidemia de zika y bueno, le hacemos el llamado a los gobiernos de que evalúen este método de control porque lo que estaban viendo aquí en barrio París y lo que vieron en Australia y en Indonesia y esto es interesante. Entonces, a partir de ese llamado nos reunimos con el ministro de salud y con mucha gente y sacamos un nuevo protocolo, ya un protocolo para evaluar la eficacia, o sea, no hay ninguna medida de control del dengue que haya sido evaluada científicamente y demostrado su eficacia, ninguna de las que hay, pero pedían ya que esto es nuevo, hagamos medidas de eficacia, entonces hicimos un protocolo para hacer un proyecto grande en Bello y Medellín, ya lo queremos en todo el Valle de la Burrá, buscamos los financiadores, presentamos el protocolo, nos dieron que sí, nos dieron muy buen dinero tanto Bill Gates como el Controls y la agencia americana de colaboración, buscamos las aprobaciones de todo el mundo, nos las dieron y construimos un insectario, que los invito, queda aquí enseguida con el café en la Huacatala, son mil 300 metros de insectarios, el insectario más moderno de América Latina, dicho por los visitantes internacionales que hemos recibido gente de 45 países a ver eso, porque hay interés en el mundo de esto. Y es un insectario, además, que sigue todas las normas de seguridad, nos asesoraron de la Agencia Europea de Energía Atómica para construir el insectario, para mí también fue una sorpresa y que tiene que ver la Agencia Europea de Energía Atómica con construcción de insectario. Resulta que son unos enormes productores de insectos, que son machos, estériles, los esteriles irradiándolos y para controlar de plagas en Europa y en África. Entonces, ellos producen millones y millones de insectos para control de plagas agrícolas. Entonces, conocen muy bien de insectarios, nos asesoraron y tenemos este insectario muy bonito, pero además necesitábamos… ya no podíamos irnos casa por casa pidiéndole a la gente la aceptación. Creamos un sistema, creamos un modelo de aceptación pública para que la comunidad se manifestara, se informara y decidiera si se aceptaba o no la liberación. Mucha participación comunitaria, liberaciones y la vigilancia. Entonces, tenemos las aprobaciones de mucha gente, muchas, muchas aprobaciones, el ministerio y demás, aún en la Universidad de Monas el diseño epidemiológico lo aprobó el Comité de Ética, aquí también. La Secretaría de Salud de Medellín nos dijo, bueno, ustedes son una universidad, no necesitan aprobación, ustedes como universidad pueden hacer el proyecto. La Secretaría de Azul de Bello, la Alcaldía de Bello y el Consejo Municipal sí lo aprobaron, el Ministerio de Salud y el área metropolitana también. Aquí queda el insectario, que digo que los estamos invitando, tenemos la capacidad de producir 20 millones de zancudos con volvaquia cada semana, funciona como una fábrica muy bonita, estamos en capacidad de suministrar los mosquitos, no solamente para toda Colombia, sino para Centroamérica y el Caribe y ya nos están llegando las solicitudes. Entonces, tenemos un modelo de aceptación pública donde nosotros empezamos a dividir, luego aprobado y financiado el proyecto comuna por comuna, empezamos por Bello, ya terminamos todo Bello, empezamos por la comuna nororiental y ya llevamos más de la mitad de Medellín. Antes de entrar a una comuna nos reunimos con los líderes, les contamos qué es el proyecto, esa es la línea social de base, les pedimos aprobación, les mostramos el modelo educativo, después de que nos dicen que sí hacemos una campaña de información a toda la comunidad durante dos meses, varía según la comuna, en los barrios populares hacemos perifoneo, pasacalles, ferias, vamos a las iglesias, en el poblado pusimos, fue en la revista Semana el polio antico, en los ascensores, en los centros comerciales, nos ayudó mucho la universidad CES y otras universidades para hacer la difusión. Y bueno, toda la participación comunitaria, la gente alberga las trampas en sus casas para capturar los mosquitos, participa en las actividades, todo un sistema de PQRS que nos funciona perfecto y luego de esos dos meses de socialización hay una empresa que nos dice, pues una empresa que contratamos para que haga una encuesta y nos diga qué porcentaje de la población conoce y acepta el proyecto de la población de esa comuna, tiene que ser la mayoría. Ahora le muestro resultados que son realmente asombrosos del grado de aceptación tan grande y empezamos a liberar mosquitos, ya no a pie, ya vamos en carrora, ahora vemos cómo y estamos a monitorear. Tenemos una gran cantidad de actividades con la comunidad, hemos hecho cientos de reuniones con la comunidad y cada uno cuando hacemos la socialización firma y dice si está de acuerdo y tenemos entonces todas esas firmas. Como teníamos los datos de esta empresa que se llama Socia, tan buenos, dijimos contratemos a Yanjas, Yanjas es otra encuestadora muy conocida, necesitamos que nos haga una encuesta a todo Medellín y todo Bello, incluida las comunas donde no hemos hecho liberaciones y díganos qué tanta aceptación tiene este proyecto en Medellín. Estos son los resultados de Yanjas, 97 por ciento de la gente de Bello y Medellín, incluida los barrios donde hemos empezado a socializar, están de acuerdo con la medida. O sea, es un proyecto con una aceptación social impresionante. Y aquí veamos cómo hacemos la liberación, cómo la estamos haciendo en este momentico, tenemos estos carros marcados, ahí vamos echando los mosquitos igual, una vez por semana, durante 20 semanas en cada comuna. Bueno, y ya hemos tenido, esto ya está un poquito viejito, ya es más, pero terminamos ya todo Bello, vamos por este lado, por el lado está Guayabal, Belén, en este momento estamos en la parte central donde está la Candelaria, estamos liberando en este momento, o sea, ya va todo adelante la liberación en cuanto a cubrimiento de la ciudad. Pero también hemos colocado trampas, cada puntico es una trampa, hay unas trampas para capturar huevos, otras para capturar adultos, tenemos unas dos mil trampas, que es la BG, para capturar adultos y cinco mil trampas para… y trampas en total son… en este momento tenemos cinco mil doscientas, ya hay más, o sea, tenemos completamente repertoriado toda la información epidemiológica que tenemos y entomológica, no la tiene nadie, es una belleza que nos permite entender muy bien la transmisión. Esto es lo que está pasando este año con el dengue en Colombia. Aquí vemos que después de la epidemia del 2016, en el 2017 hubo muy poquitos casos, normal después de la epidemia, ya en Colombia para estos últimos periodos epidemiológicos ya está llegando aquí al grado medio, el grado rojo ya es la parte complicada que nos habla de brotes. Sin embargo, cuando empezamos a ver vello, vello que ya está cubierto con volváquia, vemos cómo están los casos este año. Y Medellín, Medellín que todavía no lo acabo de cubrir, también vemos que está muy inferior al promedio nacional, o sea, ya se van viendo cositas, si bien es cierto todavía no hemos terminado y nos falta mucho. Así estaba Medellín en el año 2016 durante la epidemia, el año pasado y este año hasta el 24 de octubre, hasta el 24 de octubre. O sea, que es un año atípico porque era de esperar de que este año ya estuviera aumentando los casos para brote, hicimos liberación de mosquitos en la mitad y la otra mitad es el control. Entonces, vamos a ver posteriormente las personas con dengue, psique, chikungunya, dónde están viviendo, si en donde hay ya liberación de mosquitos o de no la hay. Nosotros liberamos de primero en Medellín esta zona y va a ser la última, cuando terminemos es para completarla. O sea, vamos a tener un año de observación de una zona con volvaquia versus otra zona sin volvaquia. Entonces, esa es la otra estrategia. Ah, bueno, aquí está la zona early, pues o con volvaquia inicialmente y la zona tardía. Entonces, es una estrategia interesante. Aquí están las clínicas donde consultan las personas y esto ya está, este es un diseño que sacó el doctor Cameron Simons y está publicado en el Journal of Epidemiology. Como les decía, es un proyecto que ha llamado la atención mundial. Hemos tenido gente de 45 países visitando el proyecto. Han venido de la África subsahariana, han venido de América Latina, de muchísimos países. Hemos tenido autoridades desde los rectores, el ministro de Salud, mucha gente interesada en este proyecto, de gente de la Cruz Roja. El gobernador ha sido muy atento con esto, investigadores importantes, por ahí está el doctor Reynolds, la gente de Australia, el doctor Reynolds está allí. Algunos políticos nos han acompañado, como el doctor Bernardo Aguilejandro, muchos. Lo hemos socializado en todos los consejos municipales del Valle de la Urrá, en todos, y también con los secretarios y alcaldes de la mayoría de los municipios, o sea, de nueve de los diez municipios. Tenemos entonces que es un programa seguro, autosostenible, es natural porque no hay nada transgénico, es el mismo mosquito que tenemos nosotros, es el más económico, proteger a una persona vale un dólar, el cálculo que tenemos. Si Colombia está gastando 160, 180 millones de dólares anuales en control, pues es decir, con lo que gastan en tres meses podemos proteger todo el país. Y bueno, es un proyecto que realmente nos llena de mucho orgullo porque en eso nuevamente aquí en Antioquia estamos siendo pioneros, con lo más innovador para controlar estas enfermedades. Esto es lo que tenía para comentarles, muchísimas gracias.